y me cobró 500 mil pesos y me limpió, me dijo que tenía un entierro, siempre la misma tenía un entierro en el cementerio central y ahí estaban los huesos de yo no sé quién y yo sé que es mi tía la que me odia desde que yo era niña y bueno, arman toda una novela alrededor de esto, el diablo es un mentiroso y hacen que la gente nos crea si tú puedes decir, no, si tal adivino me dijo exactamente, pero hombre, es que Satanás, primero, es que, ¿qué hace el ayuno? Satanás tiene un plan delimitado de principio a fin, sobre la vida de los hombres y claro, es lo único que puede decir, no, si en tres meses esto se va a pasar, es porque ya no tiene un plan pero ¿qué hace cuando las personas se acercan a Cristo y conocen la verdad? ese plan es destruido y se establece el plan de Dios para su vida entonces, lo importante es aquí que tú tomes la decisión de volverte a Dios de todo corazón y buscaren en la respuesta, tú hablabas de la verdad, Jesús, que Él tiene la respuesta para nuestras vidas entonces, los brujos, los santeros, la adivinación, el vudú, todo eso es simplemente trae muerte y destrucción mira las naciones, Haití es una nación que está en ruina, en destrucción debido al vudú, a la brujería tan fuerte que hay ahí en esa isla como desde aún el cielo, esa que es una isla que comparten con República Dominicana como desde el cielo hasta se ve la línea divisoria entre las dos naciones y como del lado de Haití es sequedad y hay destrucción y como el lado de República Dominicana es verde y se ve próstera entonces, ahí tú te puedes dar cuenta como la brujería del ocultismo trae destrucción y ruina ajá, ¿y qué hacer para todo esto que hemos hablado? realmente sacar el armamento más poderoso que hay dentro de todas las armas que el Señor nos ha dado para pelear contra toda obra del diablo y es el ayuno queremos invitarte para que tú mires en Isaías 58 allí en este capítulo claramente habla el Señor acerca de lo que es realmente ayunar ayunar no es de mudar el rostro, blanquear los ojos, salir allí como pálido, desganado, que no puedo y sencillamente eso no es ayunar el ayuno del que el Señor habla en la palabra realmente es dejar de comer alimento y para poder apartar ese tiempo para presentarnos delante de Dios y primero que todo revisar nuestro corazón como nuestros pastores nos lo enseñaban revisa tu corazón permite que en ese tiempo de ayuno el Señor te hable en la palabra lee la Biblia y medita en ella porque quizás en ella es donde el Señor te va a hablar lo que hay en tu corazón y lo que Él necesita hacer en ti que tú renuncies que tú le pidas a Dios perdón por tus malos hábitos por tus costumbres por tu pecado que a lo mejor no eres ni consciente de ese pecado uno de esos propósitos de ese ayuno es limpiar tu corazón que puedas tú presentarte delante de Dios para que el Señor pueda sacar a luz todo lo oculto para limpieza y bendición de tu vida el ayuno también es para desatar todas esas ligaduras de impiedad o todos esos yugos y toda carga el diablo tiende a poner sobre la vida de las personas opresiones confusión que no le deja ver a uno el camino y todo eso cuando tú te puedes encontrar así que no sabes cuál es la salida que no tienes ni idea qué hacer que se te presentan cinco puertas y no sabes para dónde coger ayuna, es este que es el tiempo de ayuno ayuna para eso para que el Señor enderece tu camino en Esdras hubo una proclamación de un ayuno donde, un ayuno de familias donde el Señor decía ayuna para que el Señor tenga derecho en el camino para tu familia para tus hijos y para tus bienes para que el Señor encamine y ponga derecho el plan divino sobre tu vida, tu familia y tus bienes y decía que sobre tus hijos también tremendo entonces ese es un ayuno de familia donde Dios mismo te va a dirigir y va a quitar todo lo que es propiedad de nuestro caminar y van a llevarnos por ese camino derecho aún hasta en las finanzas tremendo pero ese ayuno también que que ha sido proclamado durante todo este fin de año es un ayuno de proclamación para toda una nación donde sencillamente tú necesitas unirte a este ayuno porque sé que tú amas a Colombia aún los que no pueden que no sean colombianos te animamos a que te ayunes y puedas presentarte en ese ayuno por nuestra nación por el avivamiento de Colombia y por todo ese plan que el diablo quiere establecer para Colombia para que caiga en el nombre de Cristo y el plan de Satanás en contra de tu vida y de tu familia revisa a tu familia que ha habido bendición o bendición pero es hora que te levantes por ti por tus hijos por tu familia que te levantes en ayuno y en oración tú hablabas algo que se rompían ligadoras de impiedad y a veces uno dice no es de hora pero ¿qué es eso? ¿qué significa eso? las ligadoras son lazos en nuestra carne y con malas costumbres mejor dicho en otras palabras son malas costumbres a veces uno quiere servir a Dios pero tiene malas costumbres tiene una manera un mal comportamiento uno dice hola pero yo quiero dejar de ser así ser egoísta o ser juzgar por ejemplo quitar el dedo amenazado a veces uno en la carne tiende a juzgar a las personas a la autoridad al vecino al papá a la mamá a los hermanos al vecino a los amigos uno tiene que dejar este dedo a acusador pero a veces eso está tan apegado a la carne de uno que uno dice yo quiero cambiar entonces una solución es el ayuno el ayuno hace que esta carne la persona ponía en ejemplo teniendo uno se la haga y un inicio la verdad uno está así normal hay que reírse una chocolatina todo el tiempo es el deleite de la carne el deleite de la carne pero el ayuno hace que que la carne mengue y que ese hombre en el interior se fortalezca y que la y la Biblia dice también que amado yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas que tengas salud así como prospera tu alma o sea el secreto es que nuestra alma prospere o sea el ayuno trae prosperidad porque si nuestra alma prospera todo alrededor va a prosperar yo ya sé quien me ayuno si a partir de todos estos días se va a estar declarando este ayuno durante todo el día para que tú en tu casa no importa en tu trabajo en la oficina donde estés tienes que apartar ese tiempo y antes de salir de tu casa o a tus actividades ten ese tiempo con el Señor donde vas a clamar donde vas a hacer guerra donde vas a presentar al Señor tus preocupaciones sus problemas tu adversidad tu confusión y a través del día lee la palabra fortalecete en el Señor ora en lenguas vea la Biblia mantente en ese espíritu de oración y tú vas a ver que poderosas y tremendas cosas yo sé que aún antes de finalizar el ayuno tú mismo vas a poder testificar y dar gloria a Dios por todo lo que Dios comienza a hacer en tu vida sobre tu casa y alrededor y alrededor